Te enoqueo, te dejo tonto ya Mucho bien Mucho bien se dice Ahí va eh No se vale Te esta dando una paliza épica Oh no, oh El Dima te esta dando mas a ver un solo personaje No No puede ser No No puede ser No puede ser DANGELA DANGELA tenes 10 bombas y no le tiras Me ves a morir cuando me decí que le tiré bombas Como puedo esquivar eso Por favor por el amor de dios DANGELA ¿Querés usar las bombas? Así lo matas mas rapido A ver Si, 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 perdón Perdón, perdón, me habia atrado Pensé que no, ahí esta Señores y señores No, no, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer La ultima papilla La ultima puta papilla Arrancamos con un Toma Bien, bien, bien Johnny Lo tenemos Vamos 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 No me lo puedo creer que le haya ganado así No me lo puedo creer que le haya ganado así Vamos Johnny, vamos Johnny que tu puedes Pumba ¿Lo mate? Si Jodeme que lo mate Puta de mierda Puta, puta Maldito hippie de mierda Este test, no, este test Que es esto señores y señores Señoras y señores, rápido A la baticueva, eh, quiero decir al vestuario Música Música Ahora si quito pisante esi Música Así que no te gusta tirar papelito Música Música ¡Gracias por ver! ¡Estás listo, Senpai! ¡Acá voy! ¡Por Vegeta! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Su poder es más de 8000! ¡Es más de 8000! ¡Está la voz, está la voz, está! ¡Voy con todo! ¡Voy con todo! ¡Acá! Esta partida, les juro que la gano! ¡Les juro que la gano! ¿Acá van a salir? ¡Sí! ¡Qué conchudo! ¡Qué conchudo! ¡Fijate que trae! ¡Ya no tengo más! ¡Ya no tengo más! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡ Te enojas y decís, bueno, voy a hacer algo Toma, mérdida Créentos, por favor, ¿te quieres despedir con algunas palabras para los seguidores? Yander y yo nos casamos próximamente Les mando la invitación Ay, Dios, no, esto se está complicando ¿Y eso qué es? Pero, ¿qué mierda? No lo puedo creer, mi casa parece un maldito zoológico A ver, toma, cuchillazo en las piernas No, 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 no No, no, no El brazo está ahí Vamos, Michael, dale, dale Vamos, vamos No, toma Peña Ay, no, no, no 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 No, 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 no Qué trampasía No, no, no lo puedo creer No puedo creer que me abrí la punta Están a punto de pagar las consecuencias por haberme hecho sufrir tantas veces ¿Qué más tengo? Uy, le tiré un bombazo en la cara Bueno, Deathstroke no puso mucha resistencia Se está dejando What the fuck Otra vez ¿Lo ven? ¿Por qué saltas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué saltas vos? ¿Por qué saltas vos? Lo hice Lo hice Lo hice No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de haber hecho terribles años morir ahí? Una cosa En este día vamos a matar a solo estas Tres ¡Eh! ¡Eh! ¡Pechuga! Yo te había hallado Mira cómo zafó Pechuga Mira cómo zafó Pechuga ¿Cuánto que alcanzó a dar una vuelta a la escuela antes de que me agarra la profesora? Pues ahí vamos Con la pelea por ser la más rápida del mundo Final de los 100 metros En categoría femenina Arranca la final Se ha quedado un poquito Kakvare En los tacos Shielia En Fraser Price Que ya está en cabeza Atención muy retrasada Carmelita Jeter quiere remontar ahora Va a ganar Shielia En Fraser Price Por detrás Aurea Ha hecho plata Y el bronce yo creo que es para Jeter 10'72 Marca mundial de la temporada Para esta mujer Doble campeona olímpica Que acaba de conseguir su segundo título de campeona del mundo Ahora consigue su segundo título De campeona del mundo Creo que ya me estoy empezando a sentir un poco mejor ¡Oh! ¡Wow! Tienes un montón de botones acá ¿Eh? ¿Y este? ¿Para qué sirve este? Disculpame, disculpame No voy a apretar ningún otro botón Yo mejor voy a ver para allá A ver si viene alguien Por este lado No sean porro Freddy, ándate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Sí! Alición, mi mano me está fallando de los nervios Mi mano me está fallando de los nervios ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señoras y señores malocoles! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señoras y señores malocoles! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Andate! ¡No! ¿Qué te parió? ¡Niña del ojete! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Que me parió! ¡Saltó! ¡Viste! Que yo decía que había alguien colgado ahí ¡Señora! ¡Señora! ¿Por qué me aparece así? ¿Usted le parece bonito? Ojalá Crucen los dedos Porque no me vea Porque si me llega a ver Me va a hacer bosta Me va a hacer bosta Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos pasó? ¡Ay no! ¡Ya salí! Bueno, vos quédate ahí ¡Ah! ¡Me toco a mí! Toma, perra ¡No! ¡No se puede romper! ¡Ay! ¡Andate! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Para ahí voy yo! ¡Estoy bien hecho mierda! ¿Le pegué? ¡No! ¿No? ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Bloqueo! ¡Ah! ¡Bloque! ¿Me está pegando? ¡Bloqueo! ¿Está muerto? ¡A vos! ¡Ah! ¿Yo? ¡Ey! ¡Pero qué me estás diciendo! Decime que estabas acá ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Se metió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos señora! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Pense que me moría! ¡Pense que me moría! ¡Lo pase! ¡Lo pase! ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea? ¿Quieres tú y yo? Tú y yo afuera Tú y yo afuera Atrás de la escuela A las 5 a.m. Y bueno amigos Este fue el resumen De algunos de los momentos Más divertidos Que pasamos en este año 2015 La verdad Fue un año espectacular para mí Les agradezco a todas las personas Que me siguen en Facebook Que me siguen en Twitter Y principalmente Que me siguen en YouTube Así que bueno Muchas gracias a todas las personas Que ven mis videos Muchas gracias a las personas Que le dan like Que siempre están ahí atentos A ver si subo video nuevo Si no subo video nuevo Que comentan Bueno en fin A todas las personas Que están siempre atentas al canal Les mando un saludo muy grande Y un abrazo Espero que pasen Un feliz fin de año Y bueno Estamos ahora Espero que yo pueda subir Este video Antes de que termine El año 2015 Porque son las 9 y media Acá en Argentina Y tengo que subirlo Antes de que sean las 12 Y que pasemos al 2016 Ese va a ser mi objetivo Antes de que termine 2016 Así que bueno Espero que pasen Un feliz año nuevo Y en caso de que estés viendo Este video Ya ha pasado Ya ha entrado En el 2016 Espero que hayas pasado Un feliz fin de año Así que bueno Les mando un abrazo Muy grande para todos Nos vemos el año que viene Gracias por seguirme siempre Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete!